Un nuevo movimiento político se está gestando en el Cantón Sucúa, denominado Movimiento Soberano Intercultural Independiente, cuya vocera es Marta Mazana. Según expresó en una entrevista con este medio, intentan ser un movimiento libre de las ataduras de las organizaciones políticas tradicionales. El Movimiento Soberano Intercultural Independiente es una iniciativa que nace de un grupo de amigos de Sucúa, de personas que de una u otra manera en el ámbito donde se han desarrollado, sea laboral, sea personal, sea de emprendedores o de dirigentes barriales o comunitarios, han hecho que Sucúa se vea mejor o les ha importado que Sucúa esté mejor. Un poco ver el escenario político que en este momento o que en el mes de agosto empezaba a darse en Sucúa, hizo que nos empecemos a reunir, a conversar y tratar de ver algo diferente, plantear una propuesta diferente que nos permita rescatar lo que son los valores, el tema de entender bien qué es politiquería, qué es política, y el hecho de que muchas de las veces vemos cómo se manipula el escenario político para poder llegar a un lugar de poder, en vez de servir a través de ese espacio, servirse de ese espacio. Entonces todo esto hizo que nos reunamos y decidamos formar este movimiento político como una iniciativa local primero para posterior, más adelante, poder proyectarnos a algo ya más provincial y pues de ser posible nacional. Pero primero queremos en Sucúa, la iniciativa Sucúa. El nombre, somos un movimiento, no somos un partido político, ha sido escogido cada una de las palabras que están dentro del contexto de este nombre. La primera es soberano, el soberano es el pueblo, el soberano es quien tiene la decisión de poner o quitar autoridades, no solo de elección popular, recordamos mucho en Sucúa que era el pueblo quien designaba a su jefe político, era el pueblo quien ponía al comisario, quien recomendaba que tenía que ir a la dirección de salud, a la dirección de educación, y se iba viendo la mejor manera de que los mejores líderes representaran a Sucúa o representaran al cantón o a la parroquia en las diferentes dignidades, tanto de elección popular como puestas por las autoridades. Entonces, pero esto poco a poco se ha ido perdiendo, entonces decíamos, ahora hay otro tipo de intereses, hay otro tipo de maneras de elegir, y decíamos, creo que es hora de empezar a devolver esa dignidad, esa voz al soberano, que el soberano pueda levantarse y decir, no me gusta lo que está pasando sin temor a perder el trabajo, sin temor a que no tenga oportunidades laborales, sin temor a no ser contratado. Entonces, ese temor que hoy en día vemos en la ciudadanía hizo que nos permita recordar que soberano es una palabra muy fuerte, soberano es una palabra muy importante, y el soberano tiene mucho poder, y ese poder debe ser devuelto al soberano. Intercultural, vivimos en Sucúa en una mezcla de diferentes culturas, no solo nacionalidades, sino también personas que han migrado, personas que han venido también del exterior, personas que se fueron hace años y comienzan a retornar, personas de otros países, tenemos una diversidad de culturas y expresiones culturales que hacen que Sucúa tenga la riqueza que tiene. Independiente, no nacemos auspiciados de nadie, no nacemos a la sombra de ningún partido o movimiento político existente, nacemos con ideas propias recogidas precisamente del soberano, donde dice que no están de acuerdo con el auspicio del contratista, que no estamos de acuerdo con que hay que deber favores, que no estamos de acuerdo con concentraciones, donde sea el alcohol lo que prime y bailarinas y toda una borrachera colectiva. Consideramos que en el momento de decidir por quién se tiene que votar, se debe estar sobrio, se debe tomar decisiones pensando en el futuro nuestro y en el futuro también de nuestros hijos, y en el futuro de nuestro pueblo. Entonces, consideramos que el alcohol no es para ese momento, no debería estar en estos eventos, y por ello esta propuesta también plantea eso. El alcohol se ha acostumbrado, se ha mal acostumbrado a las comunidades, a los barrios, a llevar regalos, a llevar la comida, a llevar ropa, a llevar víveres o enseres que la gente necesita, o abrir una vía para que pueda la gente votar por tal o cual candidato. Y consideramos que eso no es. El compromiso debería ser con la ciudadanía, el compromiso debería ser con el barrio, con la comunidad, con el cantón, de ir a hacer las cosas de la mejor manera, de administrar los recursos dentro de la institución de la mejor manera. Y es por ello que salimos también como independiente, y consideramos que un candidato, para ser candidato, no necesita endeudarse, o sobreendeudarse, ni sobrecomprometerse para poder llegar. Se despilfarra mucho en campañas políticas, y se considera que quien más gasta es quien tiene que llegar, pero también deberíamos sentarnos a analizar cómo llega tan gastado, y cómo va a recuperar ese dinero con el que se comprometió o se endeudó. Entonces, por ello, el nombre de Movimiento Soberano Intercultural Independiente, y eso lo hemos estado socializando en estos meses en Sucúa, hemos avanzado muchísimo, recogimos las firmas que nosotros teníamos que presentar, y estamos ahora a la espera de qué es lo que el Consejo Electoral nos diga. Expresó que todavía no están legalmente reconocidos por el CNE. Nosotros, como propuesta, recibimos la autorización del Consejo Electoral de las claves para poder recaudar las firmas. Nos habíamos planteado hasta el 15 de diciembre reunir 800 firmas. Según el padrón electoral de Sucúa, nos correspondía alrededor de 250 firmas. Sin embargo, hemos ido más allá. Nosotros entregamos más de mil firmas. Hubo una gran acogida dentro del cantón, y eso fue muy gratificante para todos nosotros. Y lo que hemos hecho es reunir todos los requisitos que establece el Consejo Electoral. Hemos presentado ya, a finales de diciembre del año pasado, entregamos eso en el Consejo Electoral. Esa documentación está ya en la ciudad de Quito, en el Consejo Nacional Electoral. Y estamos dando seguimiento para ver que nos aprueben. Nosotros hemos entregado todo de nuestra parte, todos los requisitos. Y en este caso, como decía, lo de las firmas, más allá de lo que establece el padrón electoral, cuatro veces más de lo que establece, con la finalidad de que no exista ningún impedimento o ningún pero que no nos permita crecer creados como movimiento. Tenemos hasta marzo, o el Consejo Electoral tiene hasta marzo, para darnos una respuesta. Y pues empezaremos ya a preguntar, a preguntar a mediados de este mes, a ver cómo van las cosas. Y a estar pendientes, a dar seguimiento a este trámite, con la finalidad de que podamos nosotros tener la aprobación. Y obviamente, pues, más o menos hasta mayo se tendría el plazo para que se nos apruebe, a fin de poder participar en las próximas elecciones, que prácticamente es casi en el último trimestre de este año, las inscripciones. No proporcionó nombres de las posibles candidaturas por este nuevo movimiento político que postularía expresamente para dignidades en el Cantón Sucúa. En realidad, todos los que están en el equipo son o somos candidatizables. Todos tenemos un cariño muy grande por Sucúa. A todos nos importa que Sucúa se vea mejor. Sucúa es un cantón hermoso. Tiene un paraíso, en realidad, que tiene una tierra muy privilegiada, tiene gente amable, gente solidaria. Gente que quiere al cantón, gente que se preocupa por ver mejor al cantón. Y dentro de todo este grupo de personas que nos hemos ido uniendo, pues sí, hay varias personas que son muy candidatizables. También estamos preparándonos. Lo que estamos haciendo es, poco a poco, vamos capacitándonos como equipo. En cuanto a leyes, el tema de ordenanzas, el tema también de conocer los barrios, porque Sucúa, al parecer, es un cantón pequeño, pero tiene barrios urbanos, barrios rurales, comunidades y, en este caso, parroquias. Que es necesario que quien vaya de candidato conozca, camine y vea cómo va a ser. Y al ser, pues también una propuesta diferente, el puerta a puerta va a ser lo más importante dentro de este proceso. Y, pues necesitamos que quienes asuman la responsabilidad sean también designados por el soberano. Lo que estamos motivando es, en las comunidades, en los barrios y en las parroquias, que sean las mismas familias, las mismas personas que son líderes barriales, líderes comunitarios, sean quienes empiecen a ver, a voltear los ojos a quienes podrían ser sus representantes. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.